¡Muy buenas gente! Estamos en Project Zomboid y vamos a hablar de la habilidad de primeros auxilios. Antes de empezar con la forma más rápida de subir la habilidad, vamos a hacer un repasito al sistema de salud del juego, que es bastante completo y para mí es uno de los atractivos del juego. Podríamos separarlo en dos partes. Estaría la típica barra de salud, esto sería cuántos puntos de vida te quedan, y si baja a cero te mueres de sangrado. Y luego estaría el muñeque este, que te enseña dónde te haces la herida. Dependiendo de qué parte del cuerpo te dañes, tendrás unas consecuencias u otras. Una herida en brazos y manos hará que pegues más lento y hagas menos daño, además de hacer que dispares peor. Una herida en piernas y pies reducirá tu velocidad de movimiento. Y un corte en el cuello hará que te desangres en cuestión de segundos. Aparte, hay varios tipos de heridas, las que te podrían infligir los zombies con sus ataques serían ¿Mordido? Tu personaje va a morir 100% y va a convertirse en zombie, no importa lo que hagas. Laceración, 25% de probabilidades de convertirse. Y rasguño, 7% de probabilidades de convertirse. Incluso un rasguño provocado por un zombie puede matarte. Y no hay tratamiento de primeros auxilios que pueda salvarte si has contraído el virus zombie. Si al rato de ser herido por un zombie te sale el estado de ansiedad y mareo, la vas a palmar. No confundir que se te infecte una herida con contraer el virus zombie. Hasta donde yo sé que se te infecte una herida solo hace que duela más. Aparte de las heridas que te pueden hacer los zombies, puedes herirte de mil maneras distintas. Estás cayendo, pegándotela con el coche, cortándote con cristales, quemándote. Todas estas heridas tienen tratamientos distintos. Con rasguños y laceraciones, con solo aplicar vendaje, vas bien. Con heridas profundas, tienes que suturar la herida. Con aguja de sutura o aguja e hilo. Con quemadura, tienes que limpiar la herida cada X tiempo. Y si te fracturas en una extremidad, puedes ponerte una férula para aumentar la velocidad de curación. Hasta donde yo sé que te salga hemorragia en una herida, significa que salgas más. Y por lo tanto, baja la barra de herida más rápido. Pero no estoy de un todo seguro. En todo caso, no es grave. Hay algunos remedios naturales que pueden ayudar con algunas heridas. Pero hablaremos de ellos cuando haga el vídeo de la habilidad de rebuscar. Vale, ahora que nos hemos sacado la carrera de medicina express, vamos a ver la mejor manera de subir primeros auxilios. Necesitarás varias agujas de sutura, mínimo dos para empezar, o aguja e hilo. Vendajes, si pueden ser esterilizados mejor. Se esteriliza un vendaje con desinfectante, bourbon o metiendo el vendaje en agua hirviendo. Unos cristales rotos, a poderse recogerlos con guantes, así no te cortas las manos. Y recomiendo tener a mano algo de comer por si acaso. Una vez tengamos todo esto y el libro nido, vamos a quitarnos los zapatos y los calcetines. Y nos colocaremos encima de los cristales. Veréis que si nos quedan unos cristales alojados en los pies, nos infligirá una herida profunda. Y la barra de vida empezará a bajar lentamente. Ahora, sin salir de encima de los cristales, retiraremos los cristales alojados. Y veréis que automáticamente volvemos a tener cristales alojados. Porque aún estamos encima de los cristales. Esto da mucha experiencia. Iremos quitando cristales hasta que necesitemos el libro o nuestra barra de salud baje mucho. Recordad que si llega a cero, moriréis. Cuando queráis parar, saldremos de encima de los cristales. Nos quitaremos los que tengamos en los pies. Nos suturaremos la herida. Si puedes desinfectarla, mejor. Y luego aplicaremos el vendaje esterilizado. Comeremos para que la barra de salud suba más rápido. Y leeremos el siguiente libro. No hace falta que esperes a recuperarte del todo para repetir. Cuando estés listo, te vuelves a quitar los zapatos y los calcetines y vuelves a ponerte encima de los cristales. Y a repetir hasta que tengas el nivel de primeros exilios que quieras. Esta herida va a tardar un tiempo curarse. Y mientras estés haciendo esto, eres muy vulnerable. Así que segúrate de estar en un lugar seguro. Ahora que sabemos cómo subir rápido, como de costumbre, vamos a ver qué nos proporciona cada nivel. Tienes todos los tratamientos desbloqueados desde el nivel 0. Subir la habilidad solo hace que te cures más rápido de las heridas. Para rasguños no es nada del otro mundo, pero si te fracturas un hueso, viene bien tenerla subida. En resumen, el poder tratar todas las heridas desde un principio y que cualquier herida de un zombie te puede matar, hace que la habilidad pierda bastante valor. Aún así, los accidentes ocurren. Y puede ser de gran ayuda con un hueso fracturado o una quemadura. Pero, como siempre digo, en este juego, siempre es mejor evitar el golpe que lidiar con sus consecuencias. Porque un error puede ser fatal. No priorizaría subirla. Pero aún así, si estás bien establecido en un lugar seguro, me la subiría igualmente. Por si acaso. Parecido a la sastrería, quieres tenerla subida. Por si acaso, pero no quieres tener que usarla nunca. Aunque es peor que la sastrería, porque la sastrería te puede salvar la vida y primeros auxilios no. Vale, y ahora vamos a ver qué profesiones y rasgos te dan primeros auxilios y si merece la pena invertir en ellos. El primero sería médico, uno de hoja corta, tres de primeros auxilios. Baratita eso sí, pero ni la hoja corta es buen arma, ni los primeros auxilios los quieres. Porque es lo que hemos dicho, no quieres tener que usarlos nunca. Y luego estaría enfermera, que por los mismos puntos te da uno menos de primeros auxilios. Y en vez de hoja corta te da pies ligeros. Sinceramente no sabría deciros cuál es más mala, porque los primeros auxilios no quieres invertir en ellos. Los pies ligeros son bastante inútiles. La arma de hoja corta no es buen arma. No inviertáis vuestros puntos en ninguna de estas dos profesiones, porque no son las más malas, pero son de las más malas. Y luego tema rasgos estaría el socorrista, que cuatro puntos un punto de primeros auxilios es un robo a mano armada. Es insultante, malísimo. Y luego viejo explorador, que aunque tenga rebuscar por seis puntos, es que es malísimo. Malísimo es. No os lo pongáis, ninguna de las dos. El que sí deberíais poneros una vez más es el aprendizaje rápido, que os da un 30% de experiencia a todo menos a fuerza y estado físico, y esto incluye a los primeros auxilios. Esto sería todo, chavales. Os lo de los comentarios, os de las técnicas constructivas y algo destructivo se hace gracia, y nos vemos en el siguiente.